¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Omar González y sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a contar una historia que sucedió hace varios años en una ciudad. Don Tomás era un habitante de la ciudad que conocía a una señora de quien se decía que practicaba la magia negra. Por las sabladurías de la gente de este pueblo, la señora tuvo que huir y construir una pequeña cabaña a las orillas, cerca de un camino que estaba olvidado, donde era muy difícil el acceso. Un día, don Tomás la encontró sola en el camino y decidió acompañarla hasta su casa. Para él, fue muy amena la plática con ella, ya que nunca terminaba de hablar, porque siempre tenía un tema de conversación. A él, le contó una historia que lo dejó con los nervios de punta, la cual decía que cada noche, cada vez que encontraban a alguien sin vida en ese camino, por las noches, se escuchaba una carreta tirada por caballos, con muchas personas caminando detrás, en un cortejo fúnebre que terminaba a la orilla del camino. A ella, le daba mucha curiosidad por saber qué era lo que pasaba, pues ella sentía que era algo malo y le daba pavor conocer la realidad. Un día, don Tomás decidió irla a visitar nuevamente, pero para su sorpresa, esta mujer no estaba, así que don Tomás decidió regresar a la ciudad, y dos días después, regresar a buscarla nuevamente, para tener esas pláticas que tanto le gustaba tener. Al segundo día, cuando don Tomás llegó a la casa de la señora, se dio cuenta que la casa estaba igual como aquel día que fue a visitarla. Había unas hojas de papel sobre la mesa, que tenían un mensaje, hoy la muerte se llevará a alguien más. Me llené de curiosidad y no pude contenerme las ganas de ver el carro de la muerte y ver el cortejo de espíritus que había detrás de ella. El señor, al leer este mensaje, no dudó en salir corriendo al camino y buscar el rastro de algún carro o una carreta y las pisadas de los caballos y las personas que iban tras de él. Pero no encontró rastro alguno. Algo que sí encontró fue el cuerpo sin vida de aquella mujer, pero en ella tenía grabado un rostro de terror. Don Tomás y las personas mayores de la ciudad cuentan y hacen la siguiente recomendación, que si por la noche o la madrugada escuchas caballos correr por la calle o ves personas pasar, no dejes que tu curiosidad te gane y no salgas, no te asomes y no los veas. Si valoras tu vida, consérvale. Bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse aquí abajo, dejar un like y un comentario para que mi contenido llegue a más personas. Yo soy Omar González y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!